Con 15 votos a favor y 6 en contra, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió retirarse de la Coalición Nacional, una plataforma política que fue promovida por la propia Alianza Cívica y por la Unidad Nacional Azul y Blanco, con el propósito de unir a toda la oposición para sacar del poder al régimen Ortega Murillo. El tiempo ha transcurrido desde la creación de la Coalición Nacional y se pone en manifiesto que si esta se llegase a convertir en una plataforma electoral para ir a elecciones bajo el diseño actual, no tendría el respaldo suficiente de la ciudadanía para ganar a la dictadura. Y dado que tampoco se ha impulsado una dinámica para llegar a acuerdos con otras organizaciones de la oposición que no están involucradas en el seno de la Coalición Nacional, es evidente que hay que buscar otros caminos. Y queremos ser partícipes de la solución del problema de la unidad, porque no es cierto que en este momento la Coalición Nacional sea la opción de unidad de toda la oposición. Los hechos lo confirman. No todos los opositores están dentro de la coalición y no todos los que están dentro de la coalición son verdaderos opositores. Eso es un hecho. Votaron a favor de retirarse de la coalición nacional los cinco delegados del sector empresarial, los cuatro del sector estudiantil, tres de la Costa Caribe, dos del sector político y uno del sector académico. Los seis que votaron por que la alianza se mantuviera en la coalición fueron el doctor Carlos Tunerman, coordinador de la alianza Sector Sociedad Civil, Azalea Solís, Sector Sociedad Civil, Ernesto Medina, Sector Académico, Juan Carlos Gutiérrez, Sector Académico, Doctora María Eugenia Alonso, Sector Político y Doctor José Antonio Vázquez La Unidad Nacional Azul y Blanco, integrante de la coalición nacional, lamentó la decisión política de la alianza. Seguimos empujando la unidad de todas las fuerzas de oposición. Esa es la ruta para salir de la dictadura. La coalición nacional se constituyó el 25 de junio con siete miembros. Con la salida de la alianza, la coalición sigue integrada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, los movimientos juveniles y estudiantiles, así como los partidos y movimientos políticos Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Partido de Restauración Democrática, PRD y el Partido Indígena, Yatama. La Alcaldía de Huili, Ginoteca, denunció este lunes que concejales andinistas pretenden destituir a las autoridades municipales del Partido Liberal. Según la denuncia, se llevaría a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Municipal para aprobar una resolución de pérdida de condición de la alcaldesa, el vicealcalde, la secretaria propietaria y suplente y de la incorporación de quienes asumirían esos cargos. La alcaldía se encontraba rodeada de policías la mañana de este lunes. La alcaldesa Reina Hernández y el vicealcalde fueron inhibidos de su cargo por el Poder Judicial después de que fueron declarados culpables de desacato a la autoridad en perjuicio de 36 ex trabajadores de la municipalidad al no pagarles una indemnización de más de 16 millones de Córdobas. La alcaldesa aseguró en ese momento que se trataba de una venganza política del gobierno sandinista. Nuevamente, oficiales de la Policía Nacional intentaron impedir la organización territorial de la oposición. Este domingo golpearon al director de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, la abogada María Asunción Moreno y el estudiante Jason Salazar del Movimiento Universitario 19 de Abril. Los activistas fueron empujados y golpeados por agentes antidisturbios, quienes además les bloquearon el paso hacia Masaya y los regresaron a Managua en una patrulla policial. Este es un acto más de criminalización de la policía y la dictadura en el cual nosotros no estamos dispuestos a ceder. A pesar de la cédula persecución, hemos logrado poder realizar la asamblea que estaba destinada en el departamento de Masaya. Sin embargo, hacemos la denuncia formal, una vez más, que no hay Estado de derecho y que no hay libre movilización. En Nueva Segovia, la policía desplegó 12 retenes para impedir que los miembros de la Coalición Nacional ingresaran a Ocotal para una reunión con sus representantes en ese territorio. Desde el mes pasado, el régimen Ortega Murillo ha intensificado el asedio policial y agresiones a la ciudadanía opositora que trabaja en su organización territorial de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Chile decidió este domingo 25 de octubre, en un histórico plebiscito, redactar una nueva constitución y enterrar su actual ley fundamental, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. En el plebiscito surgido en respuesta a las protestas sociales de hace un año, el apruebo logró más del 78% de los votos, encargando la redacción de la nueva Carta Magna a una convención constitucional que tendrá paridad de género y que estará compuesta por 155 personas elegidas por votación popular solo para ese fin. A pesar de la pandemia, la participación superó el 50%, el mejor porcentaje desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012. La constitución de Pinochet fue reformada en varias ocasiones para eliminar aspectos autoritarios y antidemocráticos, pero siguió siendo sostén del modelo neoliberal chileno e impedía reformas estructurales que clama la ciudadanía en salud, educación y pensiones. En nuestro canal de YouTube vean el reportaje sobre el voto latino y los votantes nicaragüenses en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo votan los nicas nacionalizados estadounidenses? ¿Qué les motiva a dar su voto a un partido u otro? ¿Es relevante el voto técnica en los resultados? Entérense en nuestro reporte.